¡Lautaro! 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 Acá lo estamos presentando a Lauti, con su padre, para que vean lo grande que está. El objeto no le preste la atención, porque es... ¿Quién saca la lengua? ¿Quién saca la lengua? ¿Churri? Que le encanta hacer muecas y... Ya está empezando a caminar... Mira, mira, mira... ¿Churri? Mira que venga el chino. ¿Anda chino por ahí? Vení chino. Vamos a sacarle una foto con el primito. No, allá está. Qué bien, quizás. Para el otro lado. Pa' que lo vea la chino y todo. ¡Lauti! Gracias.